Ahora cruzo esta puerta, hay dos caminos pero ese me da mal spin, así que veré que hay aquí Hola gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos al primer gameplay de Roblox Si, esta es mi skin, es que no tenía Roblox, así que se ve facha la skin, se ve facha Incluso me puse la cara icónica de que le quede este skin Bien, lo que vamos a hacer es jugar Doors, es mi primera vez jugando pero adelante Me meto aquí y esperan como que uno solo Bueno, acabo, iba a hacer un gameplay, iba a invitar a un amigo pero apenas me estaba acordando cuando empecé a editar el video Y ya estamos acá, así que empezamos Bien, según yo, con los gameplays que he visto hay que buscar una llave pero No recuerdo si aquí aparece una entidad o lo que sea que sea lo que aparece Por lo que veo, los desarrolladores le pusieron detalles a la zona y todo Bueno y ya descubrí que puedo agacharme Ahora solo hay que buscar la llave El problema sería ¿Dónde está? Hay muchos cajones y Solo cuesta revisar No tardaré tanto Revisé por todos lados y el único lugar era aquí Era más que obvio pero no Tenía que estar ciego Bien, y ahora Abrir la puerta Lo que no sé es Para dónde agarrar, así que Inspeccionamos Ahí está la puerta Pero no quiero revisar si me pide algo Acá los clases se supone que son para esconderse Se ve muy bien, la verdad Bien, entramos a la Perdón, es que pensé que había una llave Entramos a la puerta número 2 Y se supone que aquí hay que entrar Pero no ocupamos nada Vámonos por acá Y ahí está la puerta Entonces Si no me equivoco Ahí hay otra puerta Creo que yo recuerdo que Variaba las zonas donde estaban las puertas O sea, dependía por qué camino tomaras Creo que no va a aparecer una entidad Va a aparecer más adelante Seguimos por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Según A ver, voy a intentar eso Agacharme Y no ver Ahí está Ya, ya pudimos Ya, 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 se pudo No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero, me multiplico Tengo a Dios de mi lado Incluso me gané un logro Creo que de eso trataba Vámonos por acá Puerta número 7 Puerta número 8 Doblamos por aquí Y ahí está la puerta número 9 Puerta número 10 Creo que son 100 puertas No sé Por acá Por acá Número 11 Y aquí Va a estar complicado Ahí está la puerta Pero necesito la llave Así que No tardaré nada En buscar la llave Por fin la encontré Bien, bien Bien, ahora vamos a abrir La puerta Algo tan sencillo Que me tarde como Unos minutos Ya está Seguimos Adelante Más adelante Bueno, aquí Ya me entró La malespina Así que Por las dudas Hay que entrar a un closet Lo más rápido Estuvo cerca Pero nada Que lo pudo resolver La No sé cómo se diga Pero se entendió Vámonos por acá Y Otra escalera Bueno, pues Qué tan grande Está ese edificio Entramos A la puerta Número 15 Puerta Número 16 Puerta Número 17 La puerta Número 18 Ahí estamos Cerca Ahora cruzo Esta puerta Hay dos caminos Pero ese me da malespina Así que Veré que Sabía que iba a pasar Eso Algo me lo decía Bueno Hasta aquí llegué Si quieren más videos De Doors O otro juego De Roblox O que quieren que juegue Con ustedes Me lo dejan En los comentarios Soy el gran AFK 477 Y nos vemos En el próximo video Chao Boca Yo te amo Siempre te sigo A todos lados De corazón Ponga más huevo